Considera que la iniciativa tendrá el apoyo suficiente para que se convierta en una ley. El congresista liberteño Elías Rodríguez informó que en marzo próximo el Congreso de la República pondrá en agenda su iniciativa que permite que el delito de sicariato sea incluido en el Código Penal y que tendrá una sanción no menor a los 20 años de cárcel. El sicario es la persona que por encargo, por una retribución, por un acuerdo, por una compensación, mata a otra persona. Esta pena se está incorporando como una pena que tenga un mínimo de 20 años y un máximo en nuestra legislación es cadena perpetua. Además, la iniciativa busca sancionar a esas personas que valiéndose de lo blandas que son nuestras leyes para con los menores de edad entrenan a los jóvenes sicarios para poder perpetrar los asesinatos que hoy en día reportamos. Mejor adiestran a menores, los preparan y hacen que ellos cometan estos delitos. Si son detenidos o capturados, van a La Floresta o van a Maranga. Yo estoy planteando que para estos mayores, la pena también, ellos no hacen el delito, pero son los actores intelectuales, también tengan una pena de 20 años. La propuesta de Rodríguez busca de alguna forma cortar de raíz el gran dilema en la que se enfrentan las autoridades cuando se habla de sancionar a un menor por algún delito de asesinato. La autoridad que espera el apoyo de sus homólogos.